Hola nuevotroncitos, reciba un cordial saludo de su profesor Juan Diego. El día de hoy estoy aquí para explicarles un tema sobre matemáticas, que es rectas secantes y rectas perpendiculares. Vamos a aprender cómo encontrar cuando dos rectas son secantes, cuando son perpendiculares, que es sumamente simple. Vamos a ver, rectas secantes. Entonces, rectas secantes en un plano, dos rectas son secantes y tienen direcciones distintas. Es decir, sus vectores directores no son proporcionales. Lo que es lo mismo, sus pendientes son diferentes. Si a lo mejor no conocemos estos términos de vectores directores, nos vamos a la clase anterior y ustedes lo van a poder revisar. Muy bien, aquí el mensaje que tenemos que sacar de este texto es que en un plano, en un plano mucho ojo, en dos dimensiones, en tres dimensiones es otra historia. En un plano, dos rectas serán secantes siempre y cuando la una pendiente sea distinta a la otra pendiente. Es decir, sus pendientes son diferentes. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cómo saber si es que dos rectas son secantes? Vamos a tomar dos ecuaciones de dos rectas. En este caso hemos tomado o he decidido tomar la ecuación general. ¿Sí? La ecuación general viene dada por AX más BX más C igual a cero. Pero si tenemos dos ecuaciones, pues tendremos que distinguir estos coeficientes A. A la primera ecuación lo llamaremos A1X más B1Y más C1 igual a cero. Y a la segunda ecuación sería A2X más B2Y más C2 igual a cero. Muy bien, ¿cómo sabemos si es que son secantes? Simplemente vamos a dividir los coeficientes A1 o el coeficiente A de la primera ecuación, dividido por el coeficiente A de la segunda ecuación, es decir, A1 sobre A2. Y este tiene que ser diferente a B1 sobre B2. Es decir, simplemente vamos a dividir A con A y B con B. Si es que son distintos, en algún punto se van a cruzar. ¿De acuerdo? Entonces la idea es solamente saber si es que las ecuaciones son secantes en esta clase. Bueno, vamos a ver un ejercicio. Dice, determina si las rectas son secantes. Y vamos a partir de la ecuación general. Y ya sabemos que, como viene dada la ecuación general, A1X más B1Y más C1 igual a cero. Y la segunda ecuación, el correspondiente, pero con el número 2. Muy bien, y la condición que debe cumplir para que sean secantes es que A1 sobre A2 tiene que ser diferente a B1 sobre B2. Muy bien, las ecuaciones que yo les he escogido son las siguientes. Ecuación número 1. 5X más 2Y menos 2 igual a cero. Y 7X más 6Y más 3 igual a cero. Aquí tenemos que distinguir primero los coeficientes A y B de las dos ecuaciones. En el primer caso será 5 y 2 para A y B. En el segundo caso será 7 y 6 para A y B, pero en este caso de la segunda ecuación. Muy bien, lo que vamos a hacer es una tablita para distinguir estos valores. Los sacamos, ustedes tienen como un código de color en la pantalla y lo pueden diferenciar. Entonces, vamos a proceder a calcular este cociente A1 sobre A2 y B1 sobre B2. En el primer caso nos quedaría 5 sobre 7 y en el segundo caso nos quedaría 2 sobre 6. Muy bien, ahora nos vamos a preguntar si es que estos valores son iguales o son distintos. 5 séptimos es igual o es distinto a 2 sextos. Evidentemente es distinto, es diferente. Por lo tanto, cumple la condición de que A1 a A2 es diferente de B1 a B2. Y en el caso que sea diferente, pues nosotros vamos a decir que las rectas son secantes. Es decir, que en algún punto se van a cruzar. Si es que ustedes quieren salir de la duda a lo mejor, les recomiendo que utilicen un programa muy bueno que es online que se llama el GeoGebra. Y grafiquen estas ecuaciones y ustedes van a ver que se crucen algún punto, ¿sí? Vamos ahora con las rectas perpendiculares, ¿sí? Las rectas perpendiculares son un caso específico, ¿sí? De las rectas secantes, ¿sí? Las rectas perpendiculares también se van a cortar, pero con la particularidad que el ángulo que va a formar entre estas dos rectas es de 90 grados, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, vamos a ver, ¿cómo sabemos si es que dos rectas son perpendiculares? La primera forma es multiplicar la pendiente de la primera recta por la pendiente de la segunda recta y el resultado sea menos uno, ¿sí? O, en su efecto, nosotros despejamos de esta ecuación la pendiente número uno, quedándonos menos uno sobre la pendiente número dos. Es decir, que la pendiente número uno va a ser igual al inverso negativo de la pendiente número dos. De acuerdo, yo prefiero tomar la segunda opción por lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver, primero cambiamos de signo a la pendiente y después le cambiamos del numerador al denominador o viceversa para que sea el inverso. Por ejemplo, en este caso yo tengo una pendiente de cinco. La pendiente es positiva. Para que sea perpendicular otra recta debe tener la siguiente pendiente. Si la una es positiva, la otra tiene que ser negativa. Ahora, muy bien, si es que el cinco en la primera pendiente está en el numerador, pues en la segunda va a estar en el denominador, nada más. Es decir, la primera será cinco y la segunda menos un quinto. Cambia, ¿no es cierto? De positivo al negativo y del numerador al denominador. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un menos siete? Ahora la pendiente es negativa, menos siete. La otra pendiente tiene que ser positiva. Muy bien, pero el siete está en el numerador, ahora va al denominador. Y ya está. De menos siete pasa a un séptimo. Veamos otra. Por ejemplo, en este caso tenemos seis quintos. Es un número fraccionario, ¿sí? Ahora, como es positivo, la otra pendiente, ¿sí? Tendrá que ser negativa. ¿De acuerdo? Ahora, simplemente el valor del denominador va al numerador y el del numerador al denominador. Es decir, vamos a cambiar el de arriba abajo y el de abajo arriba en términos simples. Nos quedaría cinco sextos. Como ya le habíamos cambiado de signo, sería menos cinco sextos. Nada más. Solo vamos a cambiar de signo y la posición de los números. Y con eso nosotros ya tenemos. ¿De acuerdo? Si es que no tenemos de esa manera, pues simplemente no van a ser perpendiculares. Estamos claros. Aquí estamos explicando ya que sean perpendiculares. Muy bien. Vamos a ver un ejercicio. Dice, determine si las rectas son perpendiculares. Y vamos a partir de la ecuación explícita en este caso. Estamos trabajando con pendientes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos la ecuación explícita que viene dada por y igual a mx más b. Donde m ya sabemos que es la pendiente y b es el corte con el eje de las 10. Explicado en la clase anterior. Muy bien. Los ejercicios que he tomado son los siguientes. Sí, las ecuaciones, perdón. Y igual a 3x más 2. Y la segunda ecuación, y igual a menos un tercio de x más 2. Simplemente aquí tenemos que seleccionar la pendiente. En la primera ecuación es 3. Y en la segunda ecuación es menos un tercio. Y vamos a ver si es que cumple o no cumple la condición, la que acabamos de ver. En el primer caso es 3, positivo. Muy bien. Vamos a la segunda. Esa es la que debería cumplir la condición. Tiene que cambiar de signo. La primera es positiva, la segunda es negativa. Muy bien. Ahora, el 3 en la primera ecuación está en el numerador. Ahora, en la segunda ecuación, sí, o la pendiente 2, está en el denominador. Entonces, sí cumple la condición. Por lo tanto, podemos decir que las rectas son perpendiculares. Fíjense, en el primer caso 3 y en el segundo caso el 3 está en el denominador. En el primer caso es positivo y en el segundo caso es negativo. Cumple. Muy bien. Vamos a la otra. Determine si las rectas son perpendiculares. Pero ahora vamos a partir de la ecuación general. Real, recuerden ustedes que la ecuación general es ax más b, y más c igual a 0. Ahora, para que nosotros tengamos rectas perpendiculares, debe cumplir la condición. A sobre b tiene que ser igual a menos b sobre a. Esto les voy a explicar de dos maneras para que ustedes lo puedan realizar. Y la que más fácil se les haga para ustedes, pues es adoptenla. Ahora, en una primera explicación vamos a ver lo siguiente. Las ecuaciones son 3x más 7y más 2 igual a 0. Y la segunda es 7x menos 3y más 5 igual a 0. Muy bien. De aquí debemos ver estos coeficientes a y b. En el primer caso 3 y 7. En el segundo caso 7 y menos 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dicen? Que calculemos a sobre b. Y que calculemos menos b sobre a. En una segunda parte, ¿no es cierto? Si es que estos son iguales, decimos que son perpendiculares. Si es que no, no lo son. Vamos a sustituir. La primera ecuación tiene como a 3. Y como b 7. Entonces nos tocaría poner 3 arriba y 7 abajo. Listo. La segunda ecuación, como es menos b sobre a, le ponemos al menos. Y ahora al b que vale menos 3 sobre a que vale 7. Y hacemos en el lado derecho de su pantalla ley de signos. Y nos quedan 3 séptimos. Y en la primera ecuación también nos ha quedado 3 séptimos. Es decir que en las dos ecuaciones nos queda 3 séptimos. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, son iguales. Entonces concluimos que las rectas son perpendiculares. Muy bien. Pero ahora vamos a ver de otra manera. De igual manera, sacamos los coeficientes a y b. En la primera ecuación 3 y 7. En la segunda ecuación 3, perdón, 7 y menos 3. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar a y b, a y b en los dos casos. Y nos vamos a percatar que en la primera ecuación el valor de a le corresponde a la segunda ecuación el valor de b. Es decir que en a de la primera y en b de la segunda tenemos el mismo valor. Nos olvidamos del signo por el momento. Sería 3 y 3. Le dejamos el signo a un lado. Y que la b de la primera ecuación es igual a la a de la segunda ecuación. Es decir, en cruz, como ustedes ven en la pantalla. 7 y 7. Primera cosa que pasamos. ¿De acuerdo? Eso es lo que primero tenemos que ver. Si es que no lo son, pues ahí lo dejamos y no van a ser perpendiculares. Entonces, como si es 3 con 3 y 7 con 7 en forma de cruz, procedemos a hacer una ley de signos. Entre elementos de la misma ecuación. El a y el b de la primera ecuación. Y por otro lado, el a y el b de la segunda ecuación. En el primer caso tenemos un 3 y un 7 que ustedes pueden ver de color azul. Entonces, hacemos una ley de signos nada más. 3, perdón, más por más nos queda más. Y en el segundo caso, tenemos un 7 y un menos 3. Y decimos, más por menos nos da menos. Si es que el 1 es positivo y el otro es negativo, pues van a ser perpendiculares. Pero mucho ojo que antes tuvimos que demostrar que sean iguales en forma de x. ¿De acuerdo? Y al cumple. Una vez que cumple, paso al siguiente, hacer ley de signos. Si el 1 es positivo y el otro es negativo, cumple. Nada más. Estamos claros. Y de esta manera nosotros determinamos que las rectas son perpendiculares. Si es que a lo mejor desean que les hagamos ejercicios específicos sobre esto. O más ejercicios. Porque en realidad aquí se han hecho 3 ejercicios. Para determinar si son o no son perpendiculares. Y también secantes. Déjenos unos comentarios aquí abajo. Y nosotros lo estaremos realizando por ustedes. Compartan este video para que más personas sean beneficiarios de este contenido. Y muchísimas gracias.